... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a vuestra cocina... ...esto es Canal Sur, empezamos cómetelo... ...hoy con una receta de verdad, de verdad riquísima... ...porque nos vale fría, tibia o caliente... ...y de hecho no sólo vamos a hacer eso... ...vamos a hacer dos recetas... ...por un lado, lo que os comentaba... ...una tarta salada de espárragos blancos... ...que van a ser nuestros protagonistas... ...los espárragos blancos, tarta salada de espárragos blancos y pollo... ...y por otro lado, para acompañar a la tarta salada... ...vamos a hacer una ensalada fresquisa... ...un poco de contraste... ...todo partiendo de ingredientes sencillos... ...y como siempre, receta que podéis adaptar... ...a los ingredientes que tengáis en casa... ...vamos, manos limpias... ...y una vez que tengamos nuestras manos bien limpias, arrancamos... ...vamos a hacer, muchas veces las tartas saladas se hacen con masa quebrada... ...utilizamos algún tipo de masa... ...nosotros partimos de una hecha... ...vamos a la sencillez... ...una lámina de hojaldre... ...y si es posible, adaptáis la lámina de hojaldre... ...a la forma del molde que vayáis a utilizar... ...es decir, si el molde que tenemos en casa... ...es un molde rectangular... ...hay láminas de hojaldre cuadradas o rectangulares... ...si vais a utilizar como yo... ...que ahora os lo enseñaré... ...el clásico molde que se desmonta... ...pues entonces, buscamos hojaldre que sea circular... ...que no hay circular... ...pues usamos el cuadrado, lo adaptamos, no pasa nada... ...simplemente es por facilitar el trabajo de casa... ...venga, vámonos... ...manos bien limpias... ...capotito, que empezamos... ...lo primero, como os comentaba, con el hojaldre... ...vamos a coger un molde desmontable... ...estos moldes son muy cómodos porque después... ...se desmontan y sacamos fácilmente nuestra elaboración... ...pero para que sea todavía más fácil... ...¿qué hacemos?... ...cogemos... ...papel... ...el clásico papel vegetal... ...lo ponemos encima... ...abrimos aquí... ...y... ...eh... ...cierro bien, ahí... ...¿qué hacemos?... ...hemos cubierto la base... ...pero además... ...ganamos que coja presión el molde... ...porque muchas veces, en este caso... ...vamos a poner hojaldre y no hay problema... ...pero si ponemos a lo mejor... ...una mousse... ...con que el molde tenga un poquito de holgura... ...que a veces se coge holgura a la hora de lavarlo... ...se va deformando un poquito... ...pues lo que ocurre es que se sale por los lados... ...por la unión, por las juntas, ¿no?... ...bueno, para que no me sobre mucho papel... ...y trabajar con más comodidad... ...recorto el exceso... ...aquí... ...y trabajamos más cómodo... ...esto, no lo queremos... ...esto fuera... ...tijeritas que te guardo... ...venga, vamos a coger la lámina de hojaldre... ...y la base no tengo problema... ...porque ahí no se va a pegar nuestra tarta salada... ...receta, que adelanto, que os va a gustar, ¿eh?... ...no os digo que toméis buena nota... ...porque vamos a ir haciendo repaso... ...y después vamos a ver los ingredientes... ...pero muy atentos porque es un espectáculo... ...mira, la base la tengo ya cubierta... ...no se va a agarrar... ...pero por los lados... ...sí puede ocurrir... ...que el hojaldre se me quede... ...es raro el hojaldre que se quede agarrado... ...porque el hojaldre... ...tiene mantequilla en su composición... ...entonces es raro... ...pero por si acaso... ...o por si usáis en lugar de hojaldre... ...masa quebrada, por ejemplo... ...que es otra posibilidad... ...pues curaros en salud... ...y cogéis un poquito de aceite... ...y le dais a las paredes... ...acetito de oliva, ¿eh?... ...damos así... ...le damos a las paredes... ...y ya, oye, que nos lo aseguramos... ...por si acaso... ...si había alguna posibilidad... ...ya no la hay... ...de que se quede el hojaldre pegado... ...ahí está, esto fuera... ...nos traemos... ...laminados al del circular... ...no tiene más misterio... ...que esto... ...y no viene de escándalo el molde... ...moldes de estos... ...hay de diferentes diámetros... ...los tenemos... ...cualquiera... ...cualquiera es válido... ...porque esta tarta que vamos a hacer... ...si el molde... ...es más grande... ...lo que os va a quedar es un molde... ...más... ...o una tarta... ...más abierta... ...y si la tarta... ...está en un molde más alto... ...os queda más alta... ...la cantidad la misma... ...no las variamos, ¿eh?... ...abrimos... ...laminados al del circular... ...cogemos sin miedo... ...estas cosas hay que... ...sin miedo, ¿eh?... ...hacemos así... ...venga... ...y la ponemos encima... ...con cuidadito... ...más o menos equilibrado... ...y ya... ...para abajo... ...y que hago... ...los bordes... ...como los voy a rellenar... ...con un elemento... ...que va a tener sólido... ...pero también líquido... ...hago un poco el efecto... ...plato sopero... ...fijaros que no me importa... ...si se dobla uno sobre otro... ...bueno, yo creo que esto al final... ...hace que quede... ...más bonito, más rústico... ...ahí lo tenemos... ...aprovechamos bien las esquinitas... ...con el propio papel... ...le damos así... ...para que... ...las esquinas se queden bien... ...ajustaditas... ...ya, ya está... ...vamos a coger... ...lo vamos a sellar... ...a sellar, perdón... ...a agujerear... ...con las puas de un tenedor... ...y... ...lo guardo al frío... ...tiene un porqué... ...una explicación... ...lo guardamos al frío... ...para que el hojaldre... ...esté bien fresquito... ...cuando echamos el contenido... ...que va a rellenar nuestra tarta salada... ...yo voy a sofreír un poco parte de ese contenido... ...eso que va a ocurrir... ...pues que va a estar tibio... ...tibio tirando a frío... ...pero va a estar tibio... ...si el hojaldre está a temperatura ambiente... ...lo que puede ocurrir... ...es que el hojaldre se humedezca tanto... ...y se quede triste... ...y al final la base no funcione... ...¿qué hago?... ...choque de temperaturas... ...como el otro va a estar tibio... ...esto lo voy a poner bien frío... ...lo agujereo... ...así... ...para que después el hojaldre no suba... ...sino que aguante... ...sino al final salen con bulto... ...y esto lo guardo al frío... ...ahí bien fresquito... ...abrimos... ...ahí... ...que esté bien fresquito... ...ya tenemos la base... ...no la voy a hacer al horno... ...haremos todo al mismo tiempo... ...en el horno a 180 grados... ...y lo que hacemos nosotros es... ...el sofrito... ...lo que va a ir dentro de la tarta... ...vamos a coger... ...un poquito de puerro... ...vamos a coger bacon... ...y vamos a coger... ...pollo... ...aquí... ...aquí... ...y aquí que te vi... ...sartencita grande... ...vamos a trabajar con una sartén grande... ...porque... ...son bastantes cosas las que vamos a añadir dentro... ...le damos temperatura... ...plip... ...aquí... ...abrimos ahí... ...venga... ...chorreón generoso de virgen extra... ...le pongo ahí... ...cubro base... ...y empezamos a añadir... ...qué corte le vamos a dar... ...no queremos que la verdura quede muy grande... ...queremos que se mezcle bien... ...que al final... ...sea un relleno de esa tarta... ...pues que quede... ...bien repartido... ...que no nos encontremos trozos muy grandes... ...a priori... ...si os resulta más cómodo... ...puerro limpio... ...eh... ...si os resulta más cómodo en casa... ...mira Enrique... ...pues no lo quiero picar mucho... ...lo podéis cortar generosamente... ...y tampoco pasa nada... ...yo... ...propongo... ...y después cada uno en casa... ...por supuesto... ...adapta la receta... ...a su gusto... ...a las herramientas que tiene... ...a los ingredientes que tiene... ...no tengo puerro... ...pero tengo cebolla... ...voy a comprar puerro... ...no... ...tenemos buena cebolla... ...vamos a disfrutarla... ...el toque especial... ...a esta tarta... ...se lo vamos a dar con el espárrago blanco... ...en conserva... ...espárrago blanco además... ...que tiene... ...no piensa uno... ...que viene esto... ...viene de lejos, de fuera... ...no, no... ...aquí en Andalucía, en Jaén... ...Betmari García... ...tenemos un auténtico espárrago blanco... ...y la feria del espárrago blanco... ...yo he estado en alguna ocasión... ...y de aquí le mando ya un saludo... ...enorme, gigantesco... ...a la buena gente de... ...Betmari García... ...se pasa bien, eh... ...una buena feria, eh... ...y si os gusta el espárrago blanco... ...madre mía, que rico está eso... ...vámonos... ...cogemos... ...añadimos puerro... ...hay que estar un poquito atento... ...mira, se ha caído un poquito... ...lo voy a coger, lo voy a coger... ...ahí... ...hay que estar un poco atento... ...porque el puerro... ...no es como la cebolla... ...se puede quemar un poquito antes que la cebolla... ...si no estamos muy pendientes... ...entonces, vamos a seguir echando... ...puerrito... ...¿cómo era el trabalenguas?... ...puerrito clavo un clavito... ...yo estoy ahora con mis hijos con los trabalenguas... ...y el otro día... ...yo siempre pues... ...tres tristes... ...tres tristes tigres... ...tigaban trigo en un trigo... ...repítelo, no le sale... ...ay, no me sale papá... ...y el otro día me llegó mi hija ya con... ...nueve añitos y me dijo... ...papá, a ver si tú sabes este... ...me dijo uno... ...y digo, Enrique, piensa rápido... ...que tú no eres capaz de decir eso... ...piensa rápido... ...busca salida, busca salida... ...y recurrí... ...a... ...a lo que todo padre recurre... ...a cualquier excusa... ...le dije, mira hija... ...yo eso lo sé desde que eras chico... ...por Dios, eso lo he repetido yo mil veces... ...pues dilo papá, dilo... ...pero para qué lo voy a decir así eso... ...me pilló, me pilló... ...oye... ...es que no soy capaz ni de repetirlo eh... ...bueno, soy capaz de deciros cuál es... ...ese que dice... ...el arzobispo de Constantinopla... ...se quiere desarzo... ...contintontantinoplar... ...o algo así... ...es larguísimo... ...mueve... ...el alumno ha superado al maestro... ...mi hija me dejó en ridículo... ...pero no me preocupa porque ella dice... ...que soy el hombre más guapo, más fuerte... ...y más listo del mundo... ...supongo que con los años se le irá pasando... ...pero bueno, de momento soy yo eh... ...pero soy para mi hija... ...para la hija de Amador... ...es Amador eh... ...para María es Amador... ...María es Amador... ...ya con los niños es diferente... ...¿verdad... ...eh... ...con los niños ya no... ...para mí las niñas sí... ...mi niña es como... ...su papá es perfecto... ...mi hijo no, mi hijo me saca de efecto... ...pero bueno... ...cucharita... ...bueno, voy a coger esto... ...vamos a verlo con la... ...con la espátula... ...esta nos va a venir bien después... ...para aprovechar... ...fijaros lo que hacemos eh... ...puerrito... ...ahí le vamos dando... ...y... ...bacon... ...que suelte... ...esto... ...podríamos decir en cierta forma... ...sin temor ninguno a equivocarnos... ...que es una especie de quiche... ...parecido a una quiche Lorraine... ...pero que nosotros le vamos a dar... ...ese toque especial... ...con el espárrago blanco... ...es algo que normalmente no se utiliza... ...pero que va muy bien... ...vámonos con el pollo... ...vamos a coger una pechuga de pollo... ...vamos, tiene aquí hueso... ...cuidado... ...que acabo de tocar hueso... ...al darle la vuelta... ...le han dejado aquí hueso... ...de... ...el cartílago parece y todo... ...que le han dejado, a ver... ...aquí tenemos... ...voy a ir escarabando... ...y ahora aquí... ...importante... ...no puede tener... ...ni la más mínima duda... ...de que haya hueso eh... ...voy aprovechando... ...y esto ya... ...fuera... ...y aquí hacemos lo mismo... ...vamos a ver... ...esta pechuga parece que se le han quitado... ...al pollo de un susto... ...le han dicho... ...y se le ha caído la pechuga... ...madre mía... ...qué buena pechuga... ...quitamos todo... ...lo que veáis que no os guste visualmente... ...se lo vamos quitando... ...por ejemplo... ...esta cartelilla de aquí... ...no es que realmente sea mala... ...no pasa nada... ...pero yo sí se la quito... ...quitamos esta cosita aquí... ...yo... ...mirad, yo cocino... ...con una máxima... ...que yo pienso... ...que lo que voy a cocinar siempre... ...cuando he trabajado en los restaurantes... ...he estado en el extranjero... ...en todos lados yo pienso siempre... ...que este plato... ...antes pensaba que se lo iba a poner a mi madre... ...este plato... ...lo va a comer mi madre... ...ahora muchas veces pienso en mi madre y en mis hijos... ...por eso... ...a mí cuando muchas veces me dicen... ...oye... ...mira por ejemplo... ...esta comida... ...¿tú qué crees?... ...se ha puesto en mi casa me pasa... ...eh... ...y llego de repente y digo... ...a ver... ...¿me como esto o no me lo como?... ...o cuando he trabajado en restaurante... ...me pasaba mucho en... ...en un restaurante que trabajé... ...en México... ...tuve unos años... ...unos años no miento... ...perdón... ...unos meses... ...y me decían... ...oye... ...¿esto está bueno o no está bueno?... ...mi respuesta era siempre la misma... ...tú... ...si se sienta ahí fuera a tu madre a comer... ...¿tú se lo pondrías?... ...si la respuesta es sí... ...está buena... ...si la respuesta es... ...hombre a mi madre... ...esto la verdad que no... ...pues entonces no... ...si no se lo pones a tu madre... ...no se lo pongas a ninguna otra persona... ...y yo esa... ...esa máxima la llevo mucho... ...siempre... ...no sólo para aprovechar... ...como os estoy contando... ...sino para todo... ...yo estoy cocinando y digo... ...ostras... ...esta receta ya está terminada... ...pero... ...y si le hago esto... ...no queda más rica... ...no estaría más rica... ...si le pongo de comer esto a mis hijos... ...o a mis padres... ...o a mis buenos amigos... ...o no... ...a mis familias... ...pues entonces me dejo llevar por eso... ...yo creo que es una buena vara de medir... ...la pechuguita como veis... ...bien picada... ...pero picada a cuchillo... ...no hablamos de carne picada... ...aquí sí que... ...os pido... ...es completamente diferente el sabor... ...de esta tarta... ...si la carne está picada a cuchillo... ...o si la hemos picado... ...o mejor dicho... ...o si la hemos utilizado picada directamente... ...la carne picada con una cuchilla... ...queda textura... ...queda... ...mucho más vistosa... ...vamos a darle aquí... ...vamos así... ...me voy a lavar un momento las manos... ...voy a limpiar... ...que esto es de carne... ...ahora después le daremos con... ...con estropajo... ...para limpiarla bien... ...esto fuera... ...ahí... ...ahí... ...y si os parece... ...mira... ...yo voy a ir... ...sofriendo la carne... ...que tengo ahí el pollito... ...con los espárragos... ...con el bacon... ...voy a lavar bien con un estropajo... ...y aprovechamos... ...y nos vamos... ...al destino que os hablaba hace un momento... ...a un bellísimo rincón... ...que tenéis que conocer de verdad... ...que se llama Betmar... ...y Garcíez... ...y está... ...en Jaén... ...seguimos nuestras rutas andaluzas... ...para ofreceros lo mejor... ...de lo mejor... ...producto 100% andaluz... ...y hoy... ...queremos hablar de un alimento especial... ...y con unas características de cultivo... ...muy peculiares... ...todos conocemos y disfrutamos... ...de los exquisitos espárragos verdes... ...pero... ...¿sabíais que en Andalucía... ...también se produce el espárrago blanco... ...además... ...eso sí... ...de muchísima calidad... ...para que nos cuenten todos los procesos... ...estamos en Betmar y Garcíez... ...en la provincia de Jaén... ...un municipio inquieto... ...que no ha parado de trabajar y luchar... ...porque sus productos... ...se conozcan y se disfruten... ...hemos quedado con nuestro amigo Jesús... ...para empezar por el principio... ...el campo... ...buenos días Alfonso... ...¿cómo va la mañana? La mañana va bien... ...los espárragos de Bermas... ...son los mejores que hay de la provincia... ...y va derecho... ...cuando llegan las dos de la tarde... ...y ya está todo embotado... ...que no va nada a la cámara... ...que la variedad que tenemos... ...desde espárragos aquí en Bermas... ...tenemos ahora la prima... ...y vamos puesto otra clase... ...que es las malnos... ...nosotros en esto de la crisis... ...nos hemos dejado de coger espárragos... ...porque hace falta para comer... ...para toda España... ...yo he terminado de sembrar hace una semana... ...si la criamos este año y se cría... ...las parreguerías... ...el año que viene la cogemos... ...15 o 20 días... ...para que las zarpas se sanchen... ...y ya al año siguiente... ...toda la campaña... ...70, 80 días... ...el secreto del espárrago... ...de la recogida... ...pues empezamos a anochecer... ...que es el horario... ...para que no se pongan rosas los espárragos... ...porque de día no se pueden coger... ...y hay que cogerlo así... ...cuando ya se va a arsar... ...es estupendo comprobar... ...cómo en Andalucía... ...tenemos tan buen producto... ...y algunos tan peculiares... ...como el espárrago blanco... ...que siempre tenemos asociados... ...curiosamente... ...a otras partes de España... ...pero, creo que sería interesante... ...que veamos cómo se elaboran... ...las exquisitas conservas de este alimento... ...acompañarnos... ...a una empresa local... ...para que podamos disfrutar... ...y conocer... ...todo el proceso. A primera hora de la mañana... ...iniciamos la recepción de la materia prima... ...por parte de los agricultores... ...que han recogido... ...la tarde-noche anterior... ...y se inicia lo que denominamos... ...todo el proceso artesanal... ...comienza con el espárrago concretamente... ...con el proceso de escaldado... ...realmente se somete a una temperatura superior... ...a 100 grados durante 2-3 minutos... ...a partir de ahí se calibra... ...y se inicia el proceso de pelado... ...y posterior conserva... ...porque es el que va a permitir... ...garantizar ese sabor especial y artesanal... ...que generalmente desde aquí... ...nosotros damos a nuestro espárrago... ...para nosotros la puesta en marcha... ...de las medidas higiénico-sanitarias... ...por el COVID... ...no ha supuesto ni un cambio significativo... ...hemos incorporado lógicamente... ...medidas extraordinarias... ...pero si es cierto que nuestra forma de trabajar... ...en cuanto a separación... ...en cuanto a medidas higiénico-sanitarias... ...es parte de nuestra razón de ser". En esta empresa no se para... ...porque saben que su trabajo revierte... ...en nuestra calidad de alimentación... ...y se elaboran las diferentes conservas... ...con los alimentos recién llegados del campo... ...además de sus exquisitos espárragos... ...son famosos por las alcachofas... ...pimientos asados... ...acelgas, espinacas... ...e incluso los riquísimos cardos... ...además de su compromiso con la calidad... ...han adquirido un fuerte compromiso y apuesta... ...por la sostenibilidad... ...y la promoción del producto andaluz. Nos encontramos en el etiquetado... ...y en este sentido destacar... ...la apuesta de nuestra empresa... ...por las buenas prácticas sociales... ...contamos con el certificado GRAS... ...de buenas prácticas... ...y al mismo tiempo... ...nos hemos incorporado de manera voluntaria... ...al Pacto Mundial de Naciones Unidas... ...actualmente hay más de 100 puestos de trabajo... ...directos o indirectos... ...que se han generado... ...y que permite pues esa generación... ...de riqueza y de empleo... ...para Sierra Máginas sin duda... ...el enclave de nuestra empresa es fundamental... ...porque está permitiendo garantizar... ...e incrementar incluso puestos de trabajo... ...como consecuencia... ...de que por un lado... ...tenemos con un espárrago... ...en mayor cantidad y de mucha calidad... ...e igualmente el resto de verduras... ...que forman parte de nuestros procesos de conserva". Debemos sentirnos orgullosos... ...no sólo del campo y de nuestros agricultores... ...por la capacidad que tienen de estar siempre... ...a la altura de las circunstancias... ...sino también... ...de nuestras empresas concienciadas... ...con la responsabilidad... ...que supone... ...alcanzar los más altos estándares de calidad alimentaria... ...y por supuesto... ...por su compromiso con el medio ambiente... ...y las personas... ...una vez más... ...gracias a todos aquellos... ...que hacen posible que el producto andaluz... ...siga brillando en lo más alto. ¡Vámonos! ¡Qué buen aspecto nos va cogiendo! ¡Mira, mira! ¡Qué cosa más sencilla! Tenemos el puerro... ...el bacon... ...el pollito troceado... ...ya sabéis que el pollo... ...pasa con la carne... ...también nos pasaría con la carne picada... ...en cuanto lo añadís... ...tiende a pelmazarse... ...se las proteínas de la carne... ...se quedan ahí unidas de pegamento... ...pero lo seguimos removiendo... ...¿y qué ocurre? ...que se separa... ...una vez que tenemos... ...la carne un poquito sofrita... ...ya le bajamos el fuego... ...lo pongo a fuego muy suave... ...ya prácticamente manteniéndolo... ...abrimos nuestra lata de espárragos... ...tian, tian, 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 tian... ...tian, tian, tian... ...no me importa... ...lo vamos a volcar... ...y no me importa si se rompen... ...porque ahora los voy a picar... ...de hecho con el cuchillo... ...qué rico los espárragos... ...qué rico los espárragos... ...mira, ahí la lata entera... ...fuera... ...esto, yo siempre... ...es una costumbre... ...suelo dejar esto para evitar los cortes... ...cuando uno lo tira... ...digo que después... ...hay personas que se pueden cortar... ...siempre que tiene cuidado... ...venga... ...quitamos... ...el agua... ...vámonos... ...y vamos... ...a trocearlo... ...pero no os preocupéis... ...da igual como lo queráis trocear... ...simplemente lo voy a trocear... ...para que me sea más fácil... ...extraerle todo el jugo... ...y por qué... ...el espárrago blanco tiene muchísima agua... ...muchísima... ...de hecho... ...mirar ahora mismo... ...si lo aprieto... ...en la tabla... ...lo voy apretando... ...lo voy apretando... ...lo voy apretando... ...y cuando quito el espárrago... ...agüita... ...ese agua que tiene... ...le vamos a dar unos pequeños cortes... ...vamos a presionarlo... ...como si estuviéramos colando un gazpacho... ...o un salmoreo... ...como hicimos... ...como hicimos el otro día... ...con la porra antequerana... ...vamos a presionar... ...para que pierda el agua... ...sino... ...la tarta salada... ...o la quiche... ...nos queda... ...desligada... ...nos queda como con agua... ...y no es lo que queremos... ...queremos el sabor... ...la esencia... ...concentrada del espárrago blanco... ...mirad eh... ...cómo se ha quedado... ...en un momento... ...la tabla... ...y simplemente le he dado... ...unos cortes... ...como se suele decir... ...genéricos... ...ahí... ...quito el exceso... ...solo el exceso... ...después limpiaremos... ...de la tabla otra vez... ...quitamos ahí... ...y ahora vais a verlo... ...voy a coger un cazo además... ...segundo cajón Enrique... ...al fondo a la derecha... ...segundo cajón al fondo a la derecha... ...metálico... ...que voy a presionar... ...más todavía... ...y nos venimos aquí... ...y fijaros... ...voy a hacerlo en alto... ...para que veáis lo que va cayendo... ...mira... ...fijaros cómo va cayendo... ...toda esa cantidad de agua... ...la tiene ahí dentro... ...y tenemos que presionar... ...cuando estéis presionando... ...el espárrago se va a ir... ...deformando... ...se va a ir... ...incluso haciendo puré... ...no os preocupéis... ...pues tenemos que ir dándole... ...hasta que caiga poquísima agua... ...así que esto tiene un ratito... ...vamos un ratito... ...dos o tres minutos... ...hay que estar dándole... ...minutos que nosotros podemos aprovechar... ...para hacer un rápido repaso... ...y seguimos con la receta... ...cubrir la base de un molde desmontable... ...con papel de horno... ...y engrasar bien las paredes con aceite... ...extender una lámina de hojaldre... ...agujerear con las púas de un tenedor... ...y reservar en el frigorífico... ...para el sofrito... ...picar y comenzar a cocinar... ...en una sartén con tres cucharadas aproximadas... ...de virgen extra... ...el blanco de dos puerros... ...y 100 gramos de bacon... ...incorporar... ...una pechuga de pollo cortada en pequeños dados... ...y mantener unos minutos a fuego medio... ...mientras tanto... ...picar los espárragos blancos... ...disponerlos en un colador... ...y presionar para que pierdan el exceso de agua... ...bueno, bueno, bueno... ...mira, seguimos... ...seguimos aquí... ...estaba apretando un poquito... ...y simplemente ya... ...aprieto... ...y yo tengo que apretar mucho para que caiga... ...mira cómo se ha quedado el colador... ...mira... ...es como una pulpa... ...como un puré... ...tenemos ahí... ...toda el agua... ...fijaros qué cantidad de agua... ...bueno pues... ...esta pulpa... ...vamos a rascar... ...así... ...y aquí tenemos el sabor... ...fijaros eh... ...del espárrago blanco... ...pero no... ...el agua... ...el agua fuera... ...la vamos a quitar... ...no la vamos a utilizar... ...mezclo... ...añado... ...un poco de nata... ...cuando digo un poco es... ...un vaso de nata... ...entero... ...añadimos aquí... ...esto también lo ponemos por ahí... ...subo fuego... ...y nada más que empiece a hervir... ...lo aparto... ...y diréis... ...¿y por qué pone la nata al fuego?... ...también podía poner la nata directamente... ...con los huevos tranquilamente... ...encima del molde... ...porque me gusta que la nata... ...hierva un poquito... ...muy poco... ...para que pierda... ...ese sabor a lácteo... ...ese sabor a nata cruda... ...la nata cocinada... ...en una pasta por ejemplo... ...una buena pasta... ...me parece... ...un lujo... ...un sabor exquisito... ...pero... ...la nata cruda... ...no tanto... ...aquí vemos como ya... ...se va mezclando... ...la cantidad de nata justa... ...para que no nos quede flotando... ...la carne... ...y aquí aparecen ya... ...las burbujitas... ...buena señal... ...pues cuando empiezan a aparecer... ...esas primeras burbujas... ...nos podemos ya permitir... ...el lujo de apagar el fuego... ...apagamos fuego... ...y voy a hacer dos cosas... ...por un lado... ...me voy a traer... ...el molde... ...que lo tenemos aquí... ...y por otro lado también... ...nos vamos a traer un cuenco... ...importante... ...para mezclar... ...venga, vámonos... ...y atención... ...porque es bien fácil... ...ya tenemos gran parte del relleno... ...hacemos así... ...para un vaso de leche... ...vamos a poner... ...epa... ...cuatro huevos... ...un vaso de leche... ...perdón, no, de nata... ...de nata... ...corrijo... ...aquí... ...esto no lo queremos... ...fuera... ...batimos... ...tip, tiri, tip, tip, tip... ...tengo yo una varilla... ...con mucho cariño... ...que es mi varilla... ...esta... ...tengo yo un cariño a esta varilla... ...fijaros lo que hacemos... ...no hallando el huevo batido ahí... ...bato huevos... ...ya he apagado... ...la nata... ...y directamente... ...cuando lo vamos a añadir... ...ya va a empezar en cierta forma... ...el huevo... ...no a cuajarse... ...pero sí a coger textura... ...va a empezar a coger temperatura... ...eso va a hacer... ...que nos quede después... ...más sólida... ...y tarde un poco... ...como el concepto tortilla... ...tarde un poquito menos en hacerse... ...batimos bien... ...añadimos... ...todo lo que tengo aquí... ...lo vamos a volcar... ...así... ...con cuidadito... ...y vamos a aprovechar... ...hecho... ...bien de queso rallado... ...vamos a poner... ...fijaros... ...un sobrecito prácticamente de estos que venden... ...de queso rallado... ...y mezclamos... ...mezclamos... ...ahora le vamos a añadir... ...tomillo seco... ...para darle un sabor... ...que le va muy bien al pollo... ...al espárrago también... ...tomillito seco... ...sal y pimienta... ...ya está... ...fijaros que... ...auténtica receta... ...nos vamos a marcar... ...eh... ...y mezclamos... ...hay ocasiones... ...ya sabéis... ...en algunas tartas saladas... ...en las que... ...el hojadre se mete con anterioridad... ...se dora un poco... ...en este caso no... ...porque lo vamos a poner a 180 grados... ...40 minutos... ...lo que sí empiezo a ver... ...fijaros es como... ...el queso... ...se va derritiendo... ...ya el queso se va derritiendo... ...y no nos preocupa... ...porque le hemos hecho el choque térmico... ...esto frío... ...y esto... ...tibio o calentito... ...de todas maneras... ...ante cualquier duda... ...estáis en casa... ...oye... ...a ver si se me va a estropear... ...el hojaldre... ...mira que no quiere caer el queso... ...y araña... ...ante cualquier duda... ...no pasa nada... ...podéis perfectamente... ...madre mía... ...este queso... ...está apuntito de que... ...lo meta yo en un pan... ...eh... ...ahí... ...os decía... ...no hay problema... ...en que si queréis dejarlo que se enfríe un poco... ...para no quemaros o lo que sea... ...eh... ...que no... ...que marcáis vosotros... ...el ritmo de la receta... ...lo echamos sin miedo... ...y no me espero ni un segundo... ...tal como lo he hecho... ...lo extendemos bien... ...lo igualamos todo... ...porque el queso va a hacer que se tueste por arriba... ...que gratine... ...no le pongo gratinadora... ...va solo con ventilador, ¿eh... ...al horno... ...si le vais a poner resistencia arriba y abajo... ...lo ponéis un poquito la parte de abajo... ...que no esté muy pegado arriba... ...y nos vamos... ...como decía... ...180 grados... ...40 minutos... ...de todas maneras... ...como cada horno es un mundo... ...podéis ir mirando... ...le podéis dar 30 minutos... ...30-35... ...y a partir del 35 ya lo vais mirando... ...que esté doradito... ...y que esté cuajado... ...no tiene más... ...nosotros... ...en unos segunditos... ...como quien dice... ...hacemos una rápida y fresquita... ...ensalada de rúcula... ...atención que tenemos una cita el próximo lunes... ...en Esta es tu noche desde casa... ...con la ensalada... ...lo primero que vamos a hacer de la ensalada... ...es la vinagreta... ...vinagreta que nos vale para esta ensalada... ...o para cualquier otra... ...es una vinagreta como se dice... ...estándar... ...vamos a coger... ...le hago un corte... ...muy superficial... ...esto que tenéis aquí... ...cebolleta eh... ...una cebollita fresca... ...quitamos la hoja más exterior... ...esto por aquí... ...esto por aquí... ...y esto por allá... ...esto fuera... ...y vamos... ...¿por qué me gusta esto para las vinagretas... ...esta forma... ...porque la cortamos en tiras... ...no hay ni que picarla... ...hacemos así... ...pero claro... ...tendría que cortar hasta el final... ...consejo... ...corte... ...corte... ...y corte... ...las ponéis juntitas... ...y ya con las mismas pasadas de cuchillo... ...picamos mucho antes... ...esto nos vale para todo... ...espárragos verdes... ...todo lo que sea así... ...o esté... ...predispuesto a poder cortarse... ...en lugar de cortar una tira larga... ...cortamos, dividimos y vencemos... ...ahí lo tenemos... ...venga, vamos a hacer la vinagreta... ...muy sencilla... ...recomendación... ...en alguna ocasión os lo he dicho... ...pero es que viene muy bien... ...los tarros... ...tarros de conservas que os queden libres... ...los podemos utilizar... ...no sólo porque nos vale muy bien... ...para mezclar la vinagreta... ...sino también para guardarla en el frigorífico... ...no hace falta cubrirla... ...cerramos y ya está... ...vámonos con los ingredientes... ...para esta vinagreta vamos a poner... ...jamón picado... ...que le voy a poner todo... ...eh... ...vamos todo... ...no es que esté poniendo aquí mucha cantidad... ...incluso para esto nos viene bien... ...esas partecitas del jamón a veces... ...si tenéis durito de jamón... ...os han quedado... ...nada de una lonchita pero... ...también la podemos hacer con salchichón o con lomo... ...eh... ...vamos a poner también... ...nueces... ...las nueces... ...las partimos un poco así con la mano... ...que tengan presencia... ...queremos el crujiente de la nuez... ...quién dice nuez... ...fruto seco... ...avellanas... ...almendras... ...cacahuetes... ...piñones... ...pistachos... ...vamos a poner todas... ...y ya está... ...uy crujiente... ...tan... ...las nueces tienen cuerpo... ...eh... ...las estoy... ...ay suena... ...qué bueno... ...venga... ...esta por aquí... ...qué sanas son las nueces... ...yo siempre tengo nueces en mi casa... ...eh... ...y a media mañana o... ...llega la hora de la merienda... ...tres o cuatro nueces... ...si es posible... ...peladas... ...las otras son un poquito más indigestas... ...vámonos... ...ponemos... ...cebolletas... ...que habíamos cortado... ...aquí... ...vamos al cuchillo... ...que va a ser más cómodo... ...nos va a quedar... ...una señora vinagreta... ...porque le voy a poner además... ...manzana... ...fijaros... ...aquí tengo la manzana... ...igual... ...vamos a ponerle manzana... ...que tengo picada... ...podemos poner manzana... ...incluso... ...también nos vale pera, eh... ...o por qué no... ...si estamos en verano... ...y hay una ciruelita... ...un poquito de ciruelas... ...también nos puede ir bien... ...ponemos ahí... ...las que quepan, eh... ...venga, ya con esto... ...vamos bien de vinagreta... ...y ahora... ...¿qué le ponemos?... ...atención... ...voy a aprovechar esta cuchara... ...que la tenemos ahí... ...y ya la aprovechamos... ...le vamos a poner vinagre... ...y aceite de oliva virgen extra... ...el orden de igual... ...la proporción es lo importante... ...vamos a poner... ...un poquito de sal... ...un poquito de vinagre... ...le voy a poner pimienta... ...y el aceite... ...venga, sal... ...que ahora la pongo por arriba... ...un poquito más... ...le voy a poner... ...pimienta... ...ahí... ...vamos a ponerle... ...unas ocho cucharadas... ...más o menos... ...de aceite de oliva virgen extra... ...y dos, tres de vinagre... ...sería la proporción... ...dos, tres cucharadas... ...decía de usar la cuchara... ...mira, lo estamos haciendo a ojo... ...a mí me gustan las vinagretas... ...que tengan fuerza... ...dos, tres cucharadas... ...y vámonos... ...que le vamos a poner el virgen extra... ...y aquí viene lo bueno... ...son muchos... ...muchos... ...los que producen... ...aceite de oliva virgen extra... ...de calidad... ...y... ...digamos... ...en producción integrada... ...sí, son muchos... ...no tanto lo hacen... ...con la recolección temprana... ...y extracción al frío... ...pero de todos ellos... ...solo uno... ...garantiza la producción... ...del mejor de los virgen extras... ...amparado por la denominación de origen... ...más exigente de España... ...que es la de estepa... ...por supuesto... ...estamos hablando... ...de óleo estepa... ...verdaderamente... ...un virgen extra... ...extraordinario... ...¿qué cantidad vamos a poner de aceite?... ...pues unas... ...8 cucharadas... ...un buen chorreón... ...fijaros... ...ahí lo echamos... ...cuando tenemos esto... ...decimos... ...bueno y ahora... ...¿cómo lo mezclamos?... ...pues aquí viene lo fácil... ...como lo tenemos en un recipiente... ...cerramos... ...y lo guardamos en la nevera... ...¿qué queréis para que la manzana no se oxide?... ...vamos... ...batiendo... ...vamos batiendo... ...y se va emulsionando... ...y tenemos la vinagreta completamente... ...que resulta que... ...oye... ...pues quiero... ...lo abrimos... ...me ha quedado... ...yo quiero que quede un poquito más... ...con más aceite... ...le ponemos más aceite... ...estoy viendo que... ...le falta un poquito de aceite... ...pues le echamos otro poquito más... ...y ahí completamos... ...de todas maneras recordar... ...que si ponéis mucho aceite en las ensaladas... ...las lechugas se vienen abajo antes... ...pierden tu urgencia... ...y aquí lo tenemos... ...aquí si tenemos una vinagreta... ...la emulsionamos perfectamente... ...no hay problema ninguno... ...todo mezcladito... ...la guardaríamos al frío... ...y nosotros... ...¿qué nos quedaría?... ...pues tenemos... ...la rúcula... ...fijaros... ...aquí... ...bien lavadita... ...bien fresquita... ...y tomate cherry... ...para darle color y sabor... ...pero no lo vamos a mezclar ahora mismo... ...porque si lo mezclamos... ...y la quiche todavía está en el horno... ...¿qué ocurre?... ...que todo... ...se empieza a venir abajo... ...por un poco también... ...el ácido del tomate... ...así que... ...esperamos... ...a que tengamos nuestra tarta ensalada... ...terminada... ...y atacaremos a la ensalada... ...todo junto... ...después... ...de este repaso... ...añadir los espárragos escurridos a la sartén... ...y verter un vaso de nata... ...nada más que empiece a hervir... ...apagar el fuego... ...por otro lado... ...batir cuatro huevos... ...e incorporar el contenido de la sartén... ...unos 150 gramos de queso rallado... ...un poco de tomillo seco... ...sal y pimienta... ...mezclar bien... ...y volcar sobre la base de hojaldre... ...hornear durante 40 minutos aproximadamente... ...en el horno precalentado a 180 grados... ...para la ensalada de rúcula... ...prepararemos una rica y fresca vinagreta... ...picando y disponiendo en un tarro de cristal... ...50 gramos de jamón... ...otros 50 gramos aproximados... ...de nueces peladas... ...una cebolleta... ...y una manzana pelada... ...aliñaremos con sal... ...pimienta... ...un chorreón de vinagre... ...y unas ocho cucharadas generosas... ...de aceite de oliva virgen extra... ...cerramos el tarro... ...agitamos... ...y lo guardamos al frío. ¡Qué barbaridad! ...garbanzos, alubias, lentejas... ...sopa, guisos, majados... ...estofados, arroces, sofritos, cazuelas... ...un auténtico homenaje... ...al cuchareo de toda la vida... ...es lo que vais a poder encontrar... ...en las páginas de nuestro guiso... ...aquí en Cómetelo... ...un auténtico homenaje... ...a esa receta de siempre... ...sin secretos... ...para todos los amantes de la cocina... ...y hecha... ...a fuego lento y con cariño... ...lo vais a poder encontrar... ...en librerías... ...centros comerciales... ...en la web... ...y también en el teléfono... ...que está apareciendo en pantalla... ...y os lo enviamos directamente... ...a vuestra casa... ...así que... ...todos los amantes de la cuchara... ...y de empujar el pan... ...para rebañar los platos... ...tenéis vuestro libro... ...aquí... ...nuestro guiso de Cómetelo... ...pues ya tenemos... ...quich o tarta salada... ...que la tenemos terminada... ...la he dejado que pierda... ...un poquito de temperatura... ...que se atempere... ...para que al cortar... ...no se desmorone... ...y la ensalada de rúcula... ...los tomates cherry... ...vámonos con la vinagreta... ...no hay por qué echarla toda... ...echamos un poquito de vinagreta... ...hacemos así... ...y guardamos el resto... ...para otro tipo de ensalada... ...para unos cocollitos aliñados... ...y mirad... ...qué cosa más sencilla... ...ensaladita fresca de rúcula... ...nosotros vemos los ingredientes... ...y nada más... ...que volvamos de ver los ingredientes... ...cortamos... ...la tarta salada... ...y veréis cómo queda... ...para nuestra tarta salada... ...hemos utilizado... ...espárragos en conserva... ...blanco de puerro... ...también... ...bacon... ...pechuga de pollo... ...queso rallado... ...huevos... ...hemos puesto un poco de tomillo seco... ...nata... ...y hojaldre... ...y la ensalada... ...la hemos hecho... ...con manzana... ...tomates cherry... ...cebolleta... ...jamón... ...un poco de nueces peladas... ...y rúcula... ...a ver... ...epa y no se pega nada... ...por eso le hemos puesto el aceitito... ...y mirad la ventaja que tiene... ...cuando le ponemos... ...la base con papel... ...a ver si tengo suerte... ...sí... ...tiramos... ...lo podemos quitar sin problema... ...y ahora vamos a cortar... ...oye... ...qué espectáculo... ...vaya pintón que tiene esto... ...eh... ...ha quedado preciosa... ...vamos a cortar... ...le ha dejado como decía... ...que atempere un poco... ...vamos a ir cortando... ...y viendo cómo ha quedado... ...sobre todo la base... ...porque os recuerdo... ...que no la hemos... ...nada horneado previamente... ...lo vamos a cortar así... ...con cuidadito... ...aquí... ...a ver qué tal... ...mira, mira, mira... ...el espárraguito... ...¿veis la textura esa del espárrago... ...ha quedado... ...como tiene que quedar... ...ahí lo veis... ...mira, veis... ...mira... ...mira... ...mira qué pinta... ...ah... ...un poquito... ...para que veáis bien... ...crujiente por fuera... ...cremosa por dentro... ...bien cuajada... ...y ahora pequeño truco... ...cuando tengáis así... ...esto no puede pasar en casa... ...pues cogéis un poquito así... ...¿ves por aquí rúcula?... ...oh... ...esto es secreto... ...que nadie se entere... ...nosotros nos vemos... ...el próximo día... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...y recordar... ...siempre que podamos... ...consumimos... ...producto andaluz... ...que seáis felices... ...cuanto más mejor...